Grito, sin abrir los ojos Grito, sin abrir la boca Grito negro e inmenso Grito silencioso y desgarrador Como paremmo traicionar la idea Completo y basilo Completo e inmenso Grito lleno de ecos Grito, helado hasta quemar Grito ciego y mareado Grito silencioso y desgarrador Corrimo para no traicionar la idea Completo y desgarrador 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 Hoy mis manos Hoy las culpas Hoy mi voz grita Gracias por ver el video Gracias por ver el video